Y seguimos continuando La ciudad de las motos Marcelia Guerrero Aquí cual más te endeudado con el extra Motos a diestra y siniestra Y esto es algo de Todos los días A veces es difícil Andar en coche, en carro En camioneta Porque Porque fue descomplicado Apenas Pasas una calle En una esquina te encuentres como esa Ya tienes rato queriendo cruzar Y pues no lo dejan las motos No lo dejan, no lo dejan Se avientan, se avientan Para acabarla se le apagó Cuántas motos alcanzaron a afrontar A mi Dios Acá, ¿quién sale? ¿A quién le toca a él? Allá muchacha ¿Aquí? ¿A dónde? Ayúdenme contando Cuántas motos van Amigos Y esto es aquí por el boulevard En el centro En el centro hay Es diario del relajo A veces no respetan Aunque ellos se van a llevar El golpe más fuerte Nunca respetan Quien se ve el pase No todos Hay conductores buenos y malos Y aquí andamos Rosita grabándoles ¿Quién llevará la cuenta De cuántas motos Hemos visto ahorita? Van tres minutos Estoy por despedirme Bandera